Me llamo Nicole Wallace, tengo 19 años, soy actriz y ahora cantante. Yo creo que no podría elegir una etiqueta, ya sea cantante o actriz. Ahora mismo es verdad que estoy trabajando más en la música porque estoy en un break entre serie y serie necesitado, así que a saber, igual dentro de un mes me sale una película y estoy más centrada en eso, pero vamos viendo, vamos intercalando. En algún momento tendrás que sacar algo de la música que llevas haciendo un año, pero nunca, como que siempre era un sueño así que tenía en la cabeza. Yo creo que lo guay de Scam no tiene una jerarquía de quiénes son los problemas más importantes, los tuyos o los míos, los de tus padres o los de tus hijos, etcétera, etcétera. Todos como que están igualados. Entonces, ya sea el feminismo o la homofobia, el racismo, el sexismo, todo lo que hemos estado transmitiendo durante todas las temporadas, tienen igual de importancia. He tenido que crecer rápido y al final tener un trabajo rutinario de todos los días, en una edad a la que estoy estudiando a la vez. Son bastantes responsabilidades que normalmente no se tienen, pero lo aprecio mucho y es una cosa que no me quitaría por nada del mundo. Cada vez que nos daban guiones era leer lo que nos va a pasar en unos meses. Entonces, pues no sé, al final son cosas tan universales que creo que les pasa a todos los adolescentes hoy en día lo que transmitimos en la serie, que sentirse identificados es una cosa que va a pasar de una forma u otra, ya sea con mi personaje propio o con el que están diciendo mis amigas. Entonces, he aprendido muchísimo, que lo aprecio muchísimo, la verdad. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento del mundo en el que todo va súper rápido, todo juzgamos muy rápido, comentamos muy rápido, en general todo. Creo que es muy importante separar cuándo las cosas tienen que ir en serie de verdad y cuándo tenemos que hacer algo porque cambien y darle la importancia que tienen. Me gustaría sacar un EP, después de un EP sacar un álbum, incluso sacar un álbum antes que un EP. sacar un proyecto grande, general, musical, me gustaría hacer una peli, prontito. Me gustaría irme, bueno, me voy a Los Ángeles, pero me gustaría estar en Estados Unidos más tiempo y ver ahí que puedo, no sé, todas mis opciones. Y de aquí a cinco años, ¿cuántos años tengo? No sé, muchas cosas y a la vez como que tampoco estoy contenta con lo que tengo, entonces eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.